De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones informó que la resolución que determinó la vacancia de la exalcaldesa del Cusco, Marina Sequeiros, sigue vigente, a pesar del recurso interpuesto por ella. Por ese motivo, Mariano Vaca juró el cargo como alcalde. En su discurso, ofreció iniciar un plan de salvataje de la ciudad. Así concluyó por fin la tragicomedia en la comuna provincial del Cusco. Mariano Vaca Naya juramentó oficialmente al cargo en una sesión solemne que contó con la presencia de las principales autoridades regionales. La sesión contó también con la presencia de los regidores provinciales, excepto Luis Flores García y Leonardo Ayarza. Vaca Naya juró por su familia y el pueblo cusqueño que le da esta oportunidad de ser alcalde provincial. Presto juramento para desempeñar el cargo de alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial del Cusco y asumo al mismo tiempo el compromiso, por mi honor, de desempeñar el cargo con apego a la legalidad y a los principios que rigen la vida de los hombres de bien. Ya en el discurso central, el flamante alcalde del Cusco anunció un plan de salvataje para nuestra ciudad a partir de los primeros días del próximo mes de enero. Asimismo, convocó a todas las organizaciones para hacer un trabajo conjunto y a la prensa, pues se convocará por lo menos una reunión por semana con los hombres de prensa para informar todo lo ejecutado. Luchamos contra la falta de transparencia en los diferentes actos de gobierno de esta comuna local. No deben producirse nuevamente concursos de precios, licitaciones, etc., en días feriados, a medianoche, con convocatorias a última hora. Eso nunca más.